buenos días buenos días chicas dios le bendiga quiero mostrarles cómo hacer una calabaza con cemento blanco y quiero mostrarles lo que voy a estar utilizando voy a estar utilizando una media panty de estas que son finas no importa si son nuevas o usadas si son nuevas mucho mejor pero si son usadas tienen que observar que no tengan hoyo para que el cemento no se salga voy a estar utilizando una taza de café pueden utilizar también un vaso en este envase que ustedes pueden ver ya yo tengo mi cemento preparado vamos a estar cogiendo la media y la vamos a estar colocando en la taza que quede bien apretadita para cuando hicimos el cemento la media no se deslice hacia adentro bien apretadita que queden bien apretadita bien colocada ahí ustedes pueden ver observar como yo yo la he colocado vamos a estar utilizando hilo de nylon si hilo de nylon mucho mejor porque así se sostiene más aquí pueden ver mi pasta como está preparada bien suavecita la vamos a coger y la vamos a estar echando en el envase poquito a poquito todo depende de cómo ustedes quieran su calabaza si ustedes la quieren grande bueno le pueden echar 5 o 6 cucharadas yo la quiero un poquito grande por eso le estoy echando bastante creo que la pasta me quedó muy pero muy suave es mucho mejor si le echamos menos agua así nos queda un poquito más apretadita tenemos que utilizar guantes porque el cemento suele pelar la quitarle la piel a las manos vamos a estar colocándolo en el centro de los hilos y y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 nosotras, aquí le puedo mostrar los palitos que lo corté para ponerle a la calabaza, todo esto es reciclado, miren yo fui al mirador y busqué unos cuantos palitos y cogí ese y lo corté para ponerle, ustedes están mirando, y esta sojita que yo la tenía, que era de un adorno del arbolito en diciembre, y la tenía por ahí abandonada, y la cogí también para ponérsela, esta es para ponérsela a una calabaza que voy a hacer, le voy a enseñar dos maneras de hacer la calabaza, con el cemento blanco y con la esponja, miren yo tenía esa esponja, y era cuadrada, y yo con la tijera le fui dando la forma, fui dándole la forma y luego le voy a enseñar como se puede hacer una calabaza con un pedazo de esponja, tenía esos pedazos de, esas tiras de, que fue de una cortina, que yo se la quité, que la iba a cortar, y se la quité, y dije no lo voy a botar porque no se sabe para que uno la pueda necesitar, bueno comencemos con el video, vamos a comenzar a ponerle los palitos, y se lo recordó, vamos a comenzar a hacer una cortina, vamos a comenzar a ponerle los palitos. ¡Suscríbete! 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 bueno chicas aquí está la terminación de las calabazas miren qué belleza miren qué bonita me quedan las calabazas miren qué bonito y lo único que compré fue el cemento blanco porque esto lo busqué en el parque como le dije en el mirador que siempre hay palito seco y esto la tenía guardada la tenía guardada por eso no se puede botar nada cualquier flores que ustedes compren que la utilicen y las reutilicen y después no la quieran utilizar más ustedes la guardan porque ustedes no saben para qué le pueden servir miren qué belleza miren qué bonita y yo estoy enamorada de mi calabaza y el color también me gustó porque el color combina con las hojitas combinan con el color pero la que más me gustó fue esta miren miren qué belleza no sé si vaya a estar decorando o el comedor o la sala posiblemente sea la sala porque como estoy haciéndole se escucha un sonido es porque yo no sé el cabello como voy a estar haciéndole un ruedo a unas cortinas que yo tengo también color naranja pero con un color más opaco yo creo que la voy a estar utilizando enlazada pero miren qué belleza le gustó las calabazas que yo hice espero que me regalen un like y compartan el vídeo bueno chicas yo hasta aquí mi vídeo espero que le haya gustado el vídeo con poca cosa ustedes pueden hacer su decoración por eso es que bueno siempre guardar la cosa y no votar mi vídeo que dios le bendiga mucho y hasta el próximo vídeo beso para todos